¿Sí? Acá estamos haciendo unas almohadas. Y las chicas están que pintan los carritos, ¿no? Que ya desocuparon donde viene el café, donde viene el frío, ¿no? Y los están pintando para hacer unos floreros de papel, de hojas de papel, de colores, con paliglobos y serpentina. ¿No? Al momento de terminar seca, lo vamos a decorar con cintas, con papel, con cartón corrugado, ¿no? Acá una línea lo ha pintado la botella, ¿no? Con agua. Y acá va a poner sus flores. ¿No? Son más. Son más flores, pero recién van dos. La va a adornar. Y aquí ella ha terminado de hacer su almohada. Una mini, ¿no? ¿Cuál es tu tarrito? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre te habla? ¿Tu nombre? Yasmin. ¿Dónde vive? ¿Yo? Este es el taller de la policía, ¿no? De cívico policial, compañía del brigadier Córdoba, ¿no? Somos más niñas, pero como ves, están de paseo, de vacaciones y han faltado. Acá tenemos a Andrea, ¿no? Que con ella empezamos. Con ella y con Alexis. Empezamos. Dos fuimos al principio, ¿no? Leslie. Leslie, ¿tu nombre? Mireya, mira la cámara. La cámara está acá. ... ... ... ... Perfecto. Gracias.